Lágrimas, reclamos, exigencias, recuerdos y apoyo es parte de lo que se vivió este viernes en la marcha por la paz que organizaron celayenses que han perdido a un ser querido ya sea en un homicidio o desaparecidos en Celaya. Esta marcha fue encabezada por los familiares de Fátima Rodríguez, la joven de 24 años de edad que tenía cerca de tres meses de embarazo y fue asesinada hace algunos días atrás. Otilia Rodríguez, tía de Fátima, iba al frente de la marcha exigiendo justicia y pidiendo la renuncia del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo y fue ella quien hacía el reclamo porque la madre de la joven fue llamada a declarar ante el Ministerio Público justo a esta misma hora. Pues las razones es de que gente como esa que no se toca el corazón vino y destruyó una familia. No puede ser que esto se quede así, que a una mujer embarazada la hayan tomado privado de su vida y nadie nace nada. El miedo sí, sí tenemos miedo, pero miedo de toda esta gente que no quiere hacer tampoco nada, que no quiere apoyar, que no sabe del dolor que ahorita estamos pasando, pero Celaya ahorita como está hay mucha inseguridad. Yo no quiero que lo de Fátima se quede así porque no se tocaron su corazón. No puedo decir tantas cosas, son todo lo que traemos aquí, como nos la dejaron y nos la entregaron. Si era algo que ellos querían, hubieran venido con gente que podía con ellos, no con ella. Ella estaba embarazada, estaba ilusionada. En la marcha participaron cerca de medio centenar de personas que en su mayoría iban vestidas de blanco, aunque algunos más se sumaron a su paso. Llegaron al jardín principal y gritaron consignas al alcalde, pero también insultos y al final fueron recibidos por el secretario del ayuntamiento. Sin embargo, algunas personas en el jardín solo pasaban de largo y eran los propios manifestantes quienes pedían se sumaran a pedir justicia. Espero que este mensaje le llegue a la gente y pues haya más voluntad de participar y de exigirle al gobierno que haga su misión. Todos sabemos dónde están los grupos delictivos, dónde desmantelan carros, dónde están los mafiosos, dónde están los grupos de drogadictos, etcétera, y el gobierno no lo sabe, no hace nada. ¿Qué es eso? ¿Para qué paga uno impuestos más altos que los de Estados Unidos y Canadá? Que ellos sí reciben buena seguridad, buena salud, buena educación y nosotros no recibimos nada. Los manifestantes fueron recibidos por el secretario del ayuntamiento, Francisco Montellano, quien escuchó solo a una comitiva de ellos, mientras que el resto aguardó en el exterior de la presidencia municipal por varios minutos. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.